Salmo 50 Una de las razones por las que me gustó mucho el himno de victoria es porque el Señor, la palabra que me dio para el día de hoy es la promesa la promesa que Él tiene para nosotros y Dios nos va a dar muchas promesas que nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es agarrarlas ¿Amén? y cuando tú agarras la promesa que Dios tiene para ti lo único que Dios demanda de ti es que tú simplemente lo adores y le sirvas mientras tú te mantengas en una oración y una adoración constantemente con el Señor y reconociendo sobre todas las cosas quién es Él Dios te va a dar bendiciones y las bendiciones son nuestras promesas que Dios tiene para nosotros yo te voy a pedir que te pongas de pie y quiero la atención, veo mucho murmullo hoy y yo estoy ronca y si vamos a hablar de la palabra de Dios necesitamos reverencia ¿Amén? ya lo dije, me cogieron a mí por el cuello estoy cogiendo yo ahora Salmo 50 y vamos al versículo 14 Salmo 50 versículo 14 ¿Cuántos adoran el nombre de Dios? que lindo es que podamos servirle a un Dios de poder ¿verdad? a un Dios que te ha bendecido hasta aquí y que hasta aquí te ha traído y de aquí en adelante te va a seguir llevando porque Él tiene propósitos para ti de la misma manera que ha tenido durante toda la eternidad y tal vez han pasado por situaciones donde tú crees que Dios no te ha visto o Dios te ha echado para un lado pero es que Dios a veces permite que tú pases por el por el por el fuego por el se me fue la palabra por el por el por el valle por el valle por el valle de sombra de muerte por el de esto de fuego se me fue la palabra por el horno de fuego amén pensaba a microondas no sé por qué por el horno de fuego pero tú sabes por qué porque cuando tú pasas por el horno tú para el Señor eres un diamante y cuando el Señor pasa el diamante por el por el fuego por el horno de fuego es para que se pula y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros pero para nosotros ser pulidos nosotros tenemos que entender muchas veces de qué manera nosotros tenemos que trabajar amén y por eso estas veces que yo he estado predicando tal vez las últimas tres veces y eso me di cuenta ayer cuando estaba repasando la predicación yo decía señores que las veces que he estado predicando tú me has traído a cómo nosotros tenemos que hacer una u otra cosa y eso es exactamente lo que nosotros queremos traer al pueblo a que entendamos qué es lo que el Señor quiere para nosotros y dice el salmo 50 versículo 15 14 sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al altísimo y vamos a leer 15 también invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás vamos a leerlo toda la iglesia junto sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al altísimo e invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás padre yo te doy gracias te bendigo mi Dios te adoro padre porque es que tú eres hermoso y para siempre para siempre para siempre es tu misericordia Señor gracias por este día tan hermoso gracias Señor porque pudimos presentar desde la directiva de los grandes hasta la más pequeña y te la dedicamos a ti gracias por lo ejemplo que te lo hemos presentado a ti Señor como una ofrenda mi Dios ahora vamos a exponer tu palabra permite Señor que esta palabra sea de consuelo de exaltación y de bendición al pueblo que está dispuesto a recibirla Señor y que cada uno de nosotros seamos bien receptivos a lo que tú quieres para nosotros en el nombre de Jesús Padre te damos gracias amén la Biblia dice que los cristianos tenemos que reclamar las promesas de Dios esa es tu responsabilidad reclamar esa promesa de Dios para ti y que significa reclamar significa que tú vas a pedir pero tú tienes que estar seguro de que lo que tú estás pidiendo tú lo vas a recibir les voy a contar algo veo todavía algunas personas hablando y yo creo que eso es importante el silencio cuando estamos hablando de la palabra de Dios hay una historia de Alejandro el Grande un rey que tenía un montón de dinero y tenía un montón de personas que trabajaban para él y dice la historia que este hombre tenía un hombre a su servicio que era un fiel siervo de él un hombre que nunca faltaba a su trabajo un hombre que todo lo que él pedía el rey pedía este hombre lo complacía pero este hombre dentro de su hogar era un hombre extremadamente pobre un hombre que tenía muchas necesidades económicas un hombre que no podía proveerle a su familia lo que verdaderamente su familia necesitaba él comía en la casa del rey pero no podía llevar comida a su familia y un día Alejandro el Grande vio la cara de este hombre con tristeza y se le acercó y le preguntó que qué era lo que le estaba mortificando este hombre le dijo que tenía una necesidad económica muy grande que tenía que suplir a su familia y que no tenía los medios para hacerlo como este hombre había sido fiel y le había servido al rey en todo momento el rey le dio la orden de que fuera donde el tesorero y le dijera al tesorero la cantidad de dinero que él quería y que el tesorero se lo iba a dar el hombre muy obediente fue donde el tesorero y allá fue y le dijo que quería una cantidad y la cantidad que pidió fueron diez mil libras el tesorero se sorprendió por lo grande que era la cantidad que le estaba pidiendo y le dijo a él yo no te puedo dar esto hasta que yo hable con mi rey fue el tesorero y habló con el rey y cuando le explicó al rey todos los detalles el rey estuvo escuchándole en silencio y al final le dijo dale todo lo que él pide porque él ha reconocido cuán valioso son mis tesoros y me ha sido fiel hasta este momento el tesorero no tuvo más remedio que darle eso pero porque te quiero contar esta anécdota primero porque así somos tú y yo nosotros simplemente tenemos que reconocer a quien nosotros le servimos nosotros tenemos que reconocer quien es Dios que él ha hecho por mí que él ha hecho por mi familia que él ha hecho por mi iglesia por mis amigos que él ha hecho por todo el que me rodea porque muchas veces nosotros no tenemos o no queremos dar testimonio de las maravillas que Dios hace con nosotros pero escuchamos la que hace con nuestros amigos y por eso nosotros tenemos que glorificar a Dios porque aunque nuestro amigo no lo haga tú puedes glorificar a Dios por lo que el Señor ha hecho en él pero tienes que reconocerlo y es muy importante que tú reconozcas esto estamos hablando hoy acerca de las promesas de Dios y yo titule este mensaje las promesas de Dios son mías yo las voy a reclamar para mí si tú no quieres reclamarla yo me apodero de las tuyas pero Dios tiene promesas la palabra tiene más de diez mil promesas si tú te pones a buscar verdaderamente en cada página de la Biblia hicieron un estudio una vez y decían que tú estarías más de diez años consecutivos buscando promesas en la palabra porque son tantas que no podrías parar de buscarla cada página de la Biblia tiene una promesa para ti pero también tiene un requisito para ti no creas que la promesa va a venir simplemente porque tú eres el nene lindo de mamá Lilia decía los otros días que ella era una de las nenas lindas de papá porque ella le decía al Señor entraba a una tienda y decía yo quiero esto así, así, así y así lo encontraba y qué lindo que Dios nos tenga en ese lugar qué lindo que Dios reconozca cómo somos nosotros para él pero reconoce el cuento interior cómo tú eres con el Señor reconoce tú en tu interior si tú le estás dando al Señor lo que verdaderamente el Señor se merece reconoce tú en tu interior qué es lo que Dios está reclamando de ti porque para que tú recibas un regalo tú tienes que ser merecedor de ese regalo yo me acuerdo cuando Paola estaba en high school que yo le regalé la lumina que yo tenía y aquella lumina no era una una fan que estaba en tremendas condiciones pero la llevaba de la casa a la high school y viceversa y Paola cuidó a aquella más como si ella lo hubiese pagado con su dinero no tanto como cuide el chip que tiene ahora pero lo que le quiero decir es que ella por lo menos valoró eso que yo le estaba dando pero a veces nosotros no valoramos lo que nos dan y valoramos nada más lo que tenemos nosotros que recibir cuando nosotros tenemos que trabajar por una bendición cuando tú tienes que trabajar por esa bendición tú valoras lo que tú estás recibiendo si tú tienes que trabajar por un carro y tienes que trabajar overtime y tienes que tener dos y tres trabajos para poder comprar ese carro tú puedes asegurar que ese carro va a ser bien valioso para ti pero tú tienes que cuidarlo y Dios tiene bendiciones para ti que son bien valiosas pero tú tienes que cuidarlas tú tienes que decirle al Señor Señor si hay algo en mi vida que no puede estar en línea con tu palabra sácalo de mí porque yo quiero ser merecedor de tus promesas yo quiero ser merecedor de tus bendiciones yo quiero Señor recibir lo que yo te estoy pidiendo y yo me paro en tus promesas yo te invito a ti a que tú te pares en las promesas de Dios cuando mi hija dejó de venir a la iglesia Paola que estuvo varios años que no estuvo en la iglesia mire hermano yo me ponía a orar en mi casa y yo tenía una loza que ya yo la tenía que estar yo me paraba encima de la loza y yo decía Señor esta promesa dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y yo estoy clamando por mi hija Paola y yo creo en esa promesa y yo estoy parada en esa promesa y mi hija le está sirviendo al Señor no está viniendo aquí con nosotros pero está yendo a una iglesia americana y eso es lo que yo te digo mira tú tienes que saborear de las bendiciones de Dios tú tienes que desear esas bendiciones pero tú tienes que hacer tu parte ahora ¿cuál es tu parte? esto es una de las cosas más importantes Ariel si me buscas un poquito de agua que no sea fría te lo agradezco ¿cuál es tu parte? tu parte es adorarle tu parte es entregarle tu vida tu parte es honrarlo tu parte es hablar con Dios hace un tiempo atrás aquí hicimos una vigilia y me pidieron que trajera una parte y me acuerdo como ahora que la pregunta que yo traje la parte que yo traje fue una pregunta y comencé diciendo ¿qué es lo más difícil para ti como cristiano? todo el mundo dijo orar creo que uno que otro dijo leer la Biblia pero la gente no quiere orar y Dios quiere escucharte tú quieres escucharte las promesas de Dios Dios te va a dar las promesas pero Dios quiere escucharte tenemos que aprender a buscar esa parte de nuestra vida tenemos que aprender a someter esa parte de nuestra vida a Dios porque mientras tú no se la sometas a Dios hay cosas que te están sacando del foco no puedes orar pero estás en el en el computer a few hours no puedes orar pero la televisión te atrae te chupa te tiene ahí sometido a recliner todo el día no puedes orar pero puedes estar o con el celular o simplemente testeando todo el día ¿qué tiempo tú sacas para el Señor? ¿cómo Dios te puede dar una bendición si tú no sacas el tiempo para Él? ¿cómo Dios puede bendecirte si tú no lo bendices a Él? tenemos que darle nuestra parte tenemos que someter y hermano lo más que le voy a decir que todo lo que estoy hablando no está escrito en ese libro Dios me está hablando y le estoy diciendo lo que Dios me está diciendo porque lo que estoy hablando no está escrito aquí en nada Dios quiere que su iglesia se someta Dios quiere que su iglesia vuelva a la visión la visión de búsqueda de Dios y pienso que si Dios me dio la fecha de este año no congregacional es porque Dios tiene una bendición una promesa muy grande para nosotros nosotros estamos esperando hace tiempo por esa promesa pero la promesa no va a venir si el pueblo no se somete la promesa no va a venir porque seamos los nenes lindos de papá la promesa va a venir para aquellos que verdaderamente se busquen del espíritu en verdad del espíritu de Dios en verdad gloria a Jesús te adoro Señor mira si Dios dio promesas desde el principio cuando nosotros buscamos la primera promesa fue la de restauración Adán cayó lo primero que él creó el hombre sin embargo el Señor lo buscó y lo restauró Dios tiene promesas desde ese momento luego vino la promesa para Abraham después vino la promesa de David y así ha seguido la promesa a Noé de que no va a destruir más la tierra no va a destruir lo más con agua y no solamente eso sino que le dejó un acto ahí que cada vez que llueve que sale ese arcoíris esa es la señal de la promesa y Dios quiere poner una señal de la promesa sobre ti pero tiene que haber sometimiento en ti tiene que haber como hizo Noé si vamos a hablar de Noé construir un arca en un sitio donde hacía tantos, tantos, tantos años no estoy hablando de 5, 10, 15, 20 ciento de años que no llovía pero la obediencia trajo la bendición porque el arca no fue construida para meter animales el arca fue construida dándole la oportunidad al hombre de que se sometiera a Dios sin embargo el hombre no quiso hacer caso lo que vino fue la burla lo que hay hoy en día tú le hablas a alguien antes de que el Señor viene y la gente lo que hace es que se burla gracias a alguien la gente lo que hace es que se burla porque no creen esa promesa de Dios y yo lo dije esta mañana esta tarde cuando empecé a orar aquí la promesa más bella que Dios ha dicho que para cada uno de nosotros que la busquemos es cuando Él dice vendré otra vez a buscarlos y Dios está ahora mismo allí preparando morada el Señor está preparando un lugar para ti precioso pero tenemos que trabajar para que esa promesa se cumple en mi vida porque si la promesa no se cumple en mi vida yo no voy a ver la bendición de Dios yo no voy a ver el pacto de Dios y eso es lo que te quiero instar a ti a que tú busques eso gloria a Dios santo la palabra dice me hallarás ¿tienes idea cuántas promesas hay que Dios le dice me hallarás si simplemente me buscas eso es lo que Dios quiere que tú le busques ¿tú entiendes lo que yo estoy hablando? ¿estamos claros? o es que la gente no le gusta que le digan que no estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas hermano yo no estoy señalando a nadie yo simplemente te estoy hablando a tu conciencia a tu corazón porque esto que estoy diciendo nomás lo estoy inventando yo me lo dio el Señor y si yo digo que Dios me dio algo que no me ha dado es una blasfemia y yo no voy a blasfemar contra el Espíritu yo te estoy diciendo lo que Dios quiere de ti no esperes al primero de abril para entrar a un ayuno y reconciliarte con Dios o buscar ese acercamiento a Dios la promesa de Dios está ahí simplemente tú tienes que agarrarla como yo te dije ahorita saborear lo que Dios tiene para ti es fácil si simplemente tú pones tu mano en el arado en ocasiones nosotros mismos nos cortamos las patas como dicen en Puerto Rico en ocasiones nosotros mismos le torcemos la mano a Dios cuántas veces Dios quiere trabajar con nosotros y nosotros ponemos un arado porque no queremos que Dios nos cambie nuestros planes no queremos que Dios transforme lo que yo tengo en mi mente cada uno de nosotros tiene planes en el futuro tal vez no sean unos planes a largo tiempo pero cuántos de nosotros nos gustaría ir a como yo decía la semana pasada a Israel eso es un plan que tal vez está bien atrás y se te puede cumplir si lo pides de corazón eso es lo único que Dios te pide pídeme pídeme que yo te lo voy a dar pero no es pedirlo y ya te lo pedirme fui no sometete a Dios sometete a tu palabra sometete a la voluntad de él busca ese rostro de Dios porque Dios tiene esas promesas pero solamente si tú le buscas en el Espíritu en verdad como yo dije ahorita exhortación adoración oración oración es hablar con papá no solamente lo adoremos aquí adóralo en tu casa adóralo en tu trabajo adóralo en cada cosa de tu haga adora a Dios porque a veces venimos y adoramos aquí a Dios pero ni siquiera entendemos lo que las palabras dicen lo que la alabanza está diciendo no entendemos esas palabras métete dentro de la adoración métete dentro de la exhortación porque eso es lo que el Señor quiere que tú te metas dentro de esa bendición porque por medio de esa bendición Él te va a bendecir a mí aprende a saborearlas no me canso de repetirla saborealas disfrútala ama esa bendición y hazlo tuyo porque cuando tú hagas la bendición tuya tú vas a sentirte cerca de Dios a veces esto puede sonar repetitivo pastor en otras veces está hablado de eso otra persona ha hablado de eso pero a veces se nos olvidan y viene a mi mente cuando Pedro pasó cerca del paralítico y el paralítico le pidió dinero y Pedro le dijo no tengo nada simplemente levántate y anda a lo mejor aquel paralítico se le había hasta olvidado cómo andar o cómo menos levantarse sin embargo a lo que Pedro le ordenó él obedeció y aunque tal vez mucha gente le hubiese dicho lo mismo cuando él escuchó la voz de Pedro reconoció que era el Señor que le estaba hablando a través de Pedro yo te digo en esta tarde reconoce que es el Señor el que está hablando a través de mi voz y levántate y anda pero no antes detrás del hombre anda detrás de Dios adórale bendícele y acompáñalo tenemos que someter nuestra carne tenemos que luchar por nuestra bendición no solamente la bendición mía sino la bendición de mi familia no solamente la bendición de mi familia sino la bendición de mis compañeros de trabajo o mis compañeros de escuela la bendición es para ti la promesa es para ti pero lo único que tú tienes que hacer es clamarla pongámoslo de pie no voy a continuar más tengo más en la mente pero no quiero continuar más porque yo creo que tenemos en estos momentos que hacer un examen de conciencia en cada uno de nosotros mira yo no te voy a pedir pasar frente yo no te voy a decirme que vamos a orarnos si tú quieres pasar al altar vete al altar y dile ya al Señor Señor yo quiero tus promesas porque tus promesas de Dios son para mí pero promete comprometete con el Señor también no solo a que tú quieres las promesas sino que tú vas a cambiar tu manera de ser tú vas a adorarle tú vas a bendecirle tú vas a exhortarle pero tú vas a hablarle también comprometete con el Señor en este día en oración tenemos que hablar más con Dios tenemos que sacar el rato de la oración con Dios Dios quiere escucharte Dios quiere escuchar tu corazón Dios quiere escuchar tu queja Dios quiere escuchar tu petición todo Dios quiere escucharlo de ti pero no te puedes quedar callado porque el tiempo de estar callado se acabó el Señor viene pronto y Él quiere tener una relación contigo Él quiere darte las promesas que Él tiene para ti si simplemente tú las solicitas por eso yo te pido que si en este momento tú no estás bien delante de la presencia de Dios no te avergüences que la gente te vea y si te avergüenzas pues quédate ahí donde estás pero pídele desde ahí que el Señor transforme tu vida que transforme que te permita adorarle en verdad que te permita hacer una buena relación con Él una buena relación de tú a tú donde cada cosa que tú hagas el Señor esté muerto donde cada decisión que tú tomes el Señor sea el que hable porque Él tiene esas promesas y Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta de todas las maneras posibles Dios te está hablando a tu corazón y te está diciendo háblame a mí saca tiempo para mí suelta un poco lo que tienes a tu lado y saca tiempo para mí porque yo necesito tenerte cerca de mí si no te puedes quedar y yo no quisiera que cuando el Señor viviera se quedara nadie de ustedes mi deseo delante del Señor es que subamos todos allá a las mansiones que allí podamos correr como los corderitos en la manada adorando a Dios yo te voy a dar unos minutos no mucho porque ya tú tienes que haber hablado en tu corazón pero sí te quiero decir como último si tú no te reconcilias con el Señor en tu relación no digo en tu entrega porque entiendo que todo lo que estamos aquí conocemos de Dios pero tenemos que reconciliarnos con el Señor en nuestra relación con Él el Señor no puede ser tu Señor de los domingos el Señor es tu Señor de domingo lunes martes miércoles jueves viernes y sábado el Señor debe ser tu Señor de 24 horas de 7 días a la semana de que cada segundo tú te acuerdes de Dios que hables con Él porque si no las promesas no van a caer sobre de ti si no las promesas no te van a llegar esté en tus manos mi labor fue decírtelo y te digo que el Señor me cambió completamente el mensaje habla con Dios dile al Señor que te prepare y que si tú vas a participar en este ayuno te vas a comprometer con Dios porque no es conmigo yo lo voy a hacer porque hace tiempo Dios lo puso en mi corazón pero si tú vas a comprometer con Dios de hacer estos 21 días de oración y ayuno yo te aseguro que tu vida va a cambiar yo te aseguro que la paz de Dios va a caer sobre de ti las bendiciones van a llorar y las promesas van a hacer en abundancia Padre yo te presento a tu iglesia yo te presento Señor a cada uno de los que aquí están gracias Señor porque transformaste en mi mensaje Señor aunque me tomó varias horas hacerlo a mí no me importa es lo que tú digas no lo que yo diga Señor yo te pido por el alma de cada uno de los que aquí están Señor si hay alguno Señor que tiene alguna cosa puesta delante de ti Señor donde no tiene tiempo para hablar contigo Señor que es lo que tú me estás demandando en este día Señor que tú les tires el tiempo si tienes que romperle la computadora jómpesela si tienes que romperle el televisor jómpeselo Señor pero que te pongamos a ti primero porque no hay nadie como tú tú eres el único Padre tú eres el único en quien nosotros podemos depender en quien nosotros podemos seguir tú eres el único Señor en quien nosotros Padre tenemos que adorar el único en quien nosotros tenemos que exaltar porque según aquel hombre de la historia Señor aquel pobre hombre reconoció Jesús su rey era el que podía proveerle todo Señor de igual manera Señor nosotros reconocemos que tú como rey eres el único que puedes proveernos Señor Padre guíanos Señor por tu camino endereza nuestros corazones para que estén restos contigo Señor dale esa oportunidad a tu iglesia para que busque de ti Señor y que tú Señor la bendiga a cada uno Señor de los que están aquí Señor la bendición caiga sobre de ellos hasta que sobreagunte Señor y que tu misericordia Señor los acompañe en el nombre de Jesús Padre te damos a ti tu lugar tu gloria y tu honra Señor y te decimos Padre que no hay nadie como tu Señor y que si hoy Señor tú llegaste como nuestros corazones están receptivos Señor y están dispuestos a cambiar y a buscar más de tu presencia Señor nos vamos a ir contigo si Señor aquí estamos esperando por ti gracias te damos Señor y te adoramos mi Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Señor Amén